Bro, 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 bro Batalló, batalló, batalló Salmonete, salmonete Septum de mierda, pareces un ser no viento a mi ¿Cómo ves? Más blanco ¿Qué es pensada? No lo sé Pri, tu padre se fue al estanco ¿Cómo? Yo te respondo si quieres por tanto Si empezaras tu L'Oreal, lo harías igual Hermano, pues pido una palabra, lo siento Fue preparada y no tienes talento Aún encima tienes mal aliento Te voy a explicar cómo se hace al momento Palabra Hip-hop Hip-hop, listo Es lo que tienes enfrente o no lo has visto El que va a ser muy bueno y de muy listo Pero luego sueltan la prepa de imprevisto Lo de los hermanos les ha hecho mucho daño Entonces en el rap tú ya no subes peldaño No, hijo de puta, ¿por qué te hago mucho daño? Llevas necesitando un desodorante cinco años ¿Cómo es? Que yo tengo mal aliento Puta madre Les, tu level no lo encuentro No Lo que me cuentas todo son puros cuentos Luego si quieres pido la palabra, ya ni me entiendo ¿Cómo es? Mi puto caso eres una trola Hermano, tienes un estilo, pero no me mola Pasa la pelota Joda Yo soy el camello, tengo el control de la bola Que ellos mismos no lo pueden hacer De verdad Que huelo mal Tú, que original De verdad Es que eres muy buen chaval O no será por el tamaño de tu fosa nasal Tonto 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 Si quieres, baja el inferi Te partimos las piernas Y te vas con el culo se ha abierto Y sin cinco gramos ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hermano, fracasas Te demuestro que esta mi plaza ¡Vamos! Ni que hablas de Sartaña La próxima vez que escupas allí Te echo de mi casa ¡Vamos! Soy Lebron, soy Carri Soy ante tu cumpo Soy el que mete papi No te rías, hermano Porque yo lo hago de tranqui Si tú solo rapeas bien Si te tomas ocho pastis ¡Tiempo! ¡Vamos! A mi izquierda está Tonto A mi derecha está Lés Nuestro fallo en 3, 2, 1 Les pasa cuartos Un fuerte ruido Para Toni